bienvenido gente a un nuevo vídeo de ganando cripto moneda el canal donde podrán generar dinero casi todos los días con airdrops con farming con cosas diferentes que les estoy trayendo casi todos los días con vídeos realmente fantástico con los que van a poder ganar dinero y hoy les voy a hablar de un token que los puede hacer millonario porque los puede hacer millonario ya les vengo a aplicar esto y es que es un token que no vale prácticamente nada su nombre es shiva inu o mejor dicho shiva porque se dice que nos puede hacer millonario porque salió hace poco y su valor es nada y quiere competir contra dogecoin sabemos que dogecoin es una moneda que ha subido la misma comunidad de cripto moneda y esta es una moneda realmente bastante parecida ya las personas que entraron con esta moneda ya han hecho un por seis de su inversión eso quiere decir que se invertieron mil dólares ahora van a tener ya tienen seis mil dólares con esta moneda porque cada uno de cada este punto de esto para nosotros un montón de dinero yo invertí no hay necesidad de invertir mucho dinero en este tipo de monedas ya sabemos que todo este tipo de inversiones pueden traer riesgo y yo invertí 25 dólares ya me he ganado creo que medio día 1.5 dólares super rápido y compre 424 millones de este token y por qué los compre y por qué digo que nos puede hacer millonario porque simplemente si esta criptomoneda subiera un dólar poniendo el ejemplo de un dólar que realmente es bastante difícil que esta criptomoneda suba un dólar sinceramente pero poniendo el ejemplo que llegase a un dólar tendríanos 424 millones de dólares mucho dinero pero ahora hagamos el ejercicio bueno mejor lo hago con algún con un blog de notas para que puedan entender un poco mejor bueno con un dólar tendríanos 424 millones de dólares pero con 0.1 centavos que llegue eso ya es más posible que llegue a un centavo si llegue a un centavo simplemente ya podrían obtener 42 millones de dólares aún es mucho dinero pero colocando que no llegue a un centavo que llegue a 0.1 que es aún más posible podremos tener cuatro millones de dólares bastante dinero pero no estamos hablando de que en un mes vamos a conseguir todo este dinero y y va a ser así súper rápido no porque no es así puede ser una inversión a largo plazo de cinco años seis años puede pasar o incluso menos pero imagínense que en cinco o seis años tener cuatro millones de dólares es muchísimo dinero una inversión a largo plazo con una inversión de sólo 25 dolarito a futuro es una inversión que vale la pena correr otra cosa pero que tenemos es que la comunidad está creciendo muchísimo y va a traer pronto una swap que es como un swap y un swap tiene no me acuerdo de valor pero realmente está subiendo mucho y la comunidad hay 11 mil personas aquí y esto no tiene 10 días apenas esto está subiendo como espuma obviamente cada quien puede primero verificar mirar la página antes de invertir ya saben que cada quien es libre de invertir en lo que ustedes prefieran yo no les estoy diciendo que lo hagan por obligación o que lo hagan porque porque realmente se van a hacer rico ya saben que esto tiene un riesgo pero si puede invertir 10 dólares 15 o 20 estaría bueno porque puede ser que les dé algo de dinero digamos que no les den los millones todo eso pero de 10 dólares les puede subir a 100 dólares también una inversión que vale la pena correr además de eso en abril ya van a sacar su propio swap eso quiere decir que en abril está que tu moneda va a dar un punto hacia arriba segurísimo segurísimo va a subir mínimo un por dos casi seguro un por dos un por dos ya sería simplemente un 12 aquí tampoco es mucho unos centavitos para arriba y cada vez está subiendo más el volumen es tan buenísimo a pesar de que no está en muchos exchange apenas esta cripto este en varios exchange mínimo esto va a subir hasta este aspecto así que gente les invito más que todo que ustedes mismos investiguen sobre esta criptomoneda e investiguen sobre el proyecto no se queden con simplemente lo que les estoy diciendo yo sino por ustedes mismos investiguen miren qué tal les parece y si les parece divierto espero les haya gustado esta información de esta nueva criptomoneda y quédense acá suscribanse denle like para más información como esta